Anita, abrilo, ¿qué es? Rompe el paquete Ay, ¿qué te mandaron? ¿Qué te mandaron? ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Rompelo, rompelo ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerza, fuerza! Con todo, con todo Así, ay, Brisa, ayudándome Ahí está ¿Qué hay? Abrí el paquete, a ver, sacá Sí, dice ¡Ay, ¿qué es eso? ¡Una mochila! ¿Es una mochila? Saquemos, sacá La barra ¿Qué tiene? ¡Ay, un vestido con una vinchanita! ¡Qué hermosura! ¡Qué lindo! Ponete la vincha A ver, ¿la abrimos? ¿Qué dice Ana ahí? ¿Seguro que es para vos? ¿Dice Ana? ¿De qué color es? Ponétela Ponétela Te queda hermosa, a ver ¡No! ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué linda! ¿Y el vestido? ¡Cuántas cosas bonitas! ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Y esto qué es? Un pantaloncito con conejitos ¡Mirá qué lindo! Tiene conejitos, flor, albinas ¿Y este, Anita? Un vestido de princesa ¡Abrilo, abrilo! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Se lo puede poner para el cumple de Beltrú! ¡Eso es lo que quiero! ¡Ven! ¡Ayuda, brista! Me encanta acompañar a Para Ti A Raíces Bueno, Para Ti Es toda gente que quiero mucho Laburantes de toda la vida Conocemos un lindo camino con la moda Hace 20 años Que hemos transitado juntos Así que todo lo que ellos hagan Siempre estoy presente Porque soy infinitamente agradecida De todo el laburo que me dieron en mis comienzos Y cómo me han acompañado en mi carrera Soy una de las madrinas Está buenísimo eso Porque, bueno, no sé Es como que estoy en una etapa De maternar con todos Las cosas que hago Así que esta es una más Tengo todo circular Porque el vestido es prestado Así que seguramente Lo usó una modelo en la pasarela Alguien lo va a comprar Las joyas las he repetido un montón de veces Te voy por partes El vestido es de Sylvie Bursten Muy lindo Que lo achicaron a mi medida Pero que obviamente Alguien más lo va a usar No voy a ser la última que lo use Las joyas que ya las repetí varias veces Son de flor bosque Un narito, una pulsera Y unos anillos divinos Que también he repetido En un montón de galas Los zapatos son míos Y bueno Siempre encuentro cosas Que son circulares En mi casa Mi placar está abierto Para amigas Cuñadas Para la hija Robert Mi sobrina Cualquier casamiento Fiesta Caen en casa Y se llevan todo Tal vez algún buen par de zapatos Que no me gusta prestarlo Porque me cambia la horma O se agranda Esas son como algunas cositas Tesoro Pero después todo lo demás Si se va y vuelve Fantástico Y si no No importa Porque siguen llegando cosas Me re entusiasma Mucha gente que no vimos bailar nunca Así que está esa intriga De saber cómo lo van a hacer Y cada uno con su desafío personal De superar sus propios límites No, todo Los chicos de Gran Hermano Que están en el tapete Con todo Vamos a verlos en otra faceta Después tengo amigos No sé Kenny Palacios Que lo quiero ver bailar Porque lo quiero mucho No, no No tengo favoritos Y me encanta Sentarme Y que me sorprendan Sí Amo hacer los ocho escalones Me emociono Aprendo Me encanta que la familia Se reúne En casa Verlo Desde los más chiquitos A los más grandes Es un espacio Que seguramente Va a quedar en el recuerdo De todos Como yo cuando era chica Y veía este tipo de programas Me parece muy bueno Que esté en la tele Nos une como familia Nos enseña Nos desafía Y bueno Y siempre está la emoción Ahí a flor de piel Que como soy yo Siempre es contagiosa Y termino con alguna lagrimita No puedo competir con Ana Porque es mucho más linda que yo Mucho más joven Y tiene a su papá Totalmente enamorado Así que esa batalla Yo ya ahí por perdida Y son cosas distintas Capaz conmigo está todo el día Pero cuando llega papá No, no Se tiran al piso Juegan a la casita Están embobados los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!